Si tú quieres aprender a hacer unas hermosas esferas navideñas con copo de nieve, estás en el video indicado. Si es la primera vez que te conectas a este canal, te invitamos a suscribirte y activar tu campanita. ¿Quieres saber el paso a paso de cómo preparar estas hermosas esferas con la gelatina Salles? ¡Quédate hasta el final! ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estas hermosas esferas navideñas son muy fáciles de conseguir. Vamos a necesitar 2 tazas de leche, de tu preferencia, pero recuerda que la leche entera cuaja mejor. 3 tazas de agua. 2 sobres de gelatina, uno de anís, que es la que va a ser para agua, y otro de leche, que es la de coco. Recuerda que son marca Salles, es una marca 100% mexicana. Nuestros colorantes en gel, este son nuestro fiesta color. Yo voy a utilizar rojo y verde, pero por supuesto puedes hacerlo del color de tu elección. Y nuestros moldes del baúl de jave, esferas lisas que tiene para 6 piezas. Y estos hermosos copos de nieve. Así que ya cuando tengas listos todos tus ingredientes, pues manos a la obra porque comenzamos. De las 2 tazas de leche que tenemos, vamos a separar una y la vamos a llevar a calentar. ¿Por qué estamos utilizando menos de 1 litro? Porque necesitamos que este quede mucho más firme. Así que vamos a separarla y la vamos a llevar al horno de microondas. Vamos a calentarla. Ya está bien caliente mi taza de leche, así que voy a empezar a agregar mi gelatina. Vamos a mover muy, muy bien hasta disolver todo, todo el polvo para preparar la gelatina de la marca Salles Sabor Coco. Ya que no se siente nada, nada, nada del polvo, ya está lista para juntar con mi otra leche. Mira, no quedó nada del polvo dentro. Si tú quieres usar una esencia, este es el momento indicado. Recuerda que las esencias aportan aroma y sabor, pero no color. Así que tu gelatina va a seguir siendo blanca. Consulta con nosotros cuáles son todas las esencias que tenemos disponibles de la marca Salles. Ya está lista nuestra gelatina y aquí tenemos nuestro molde. Las piezas son pequeñitas. Si las pones con una cuchara te va a costar un poquito de trabajo que quede exactamente al tamaño. Así que yo me voy a ayudar de una jeringa. ¿Notaste que la mezcla estaba más espesa al momento de agregar al molde? Eso es por la cantidad de leche que usamos menos, que fueron dos tazas nada más. Así que va a cuajar más rápido. Ten cuidado en hacerlo rápido, pero de todos modos no te preocupes. Si cuaja, la puedes llevar a baño María y la puedes seguir usando. Así que este ya lo voy a llevar a refrigerar. De las tres tazas que tenemos de agua, vamos a separar y vamos a calentar dos. Aquí también estamos usando menos líquido para que nos quede más firme nuestra gelatina. Porque vamos a desmoldar, pero si tú quieres usarla para hacer en vasitos, no te preocupes. Te rinde perfecto para el litro de líquido. Así que vamos a calentarla. Ya está bien caliente mi agua, así que voy a agregar mi bolsa de anís. Recuerda también que si quieres puedes usar esencia, por si no quieres que sepa anís. Vamos a mover muy bien hasta deshacer todo. Una vez que ya no sentimos nada del polvito, ya está listo y lo vamos a agregar al agua que teníamos. Mira, tampoco me queda nada de residuos. Vamos a mover muy bien. Y si quieres usar la esencia, este sería el momento indicado, cuando ya no esté caliente. Recuerda que tenemos que esperar a que esté a temperatura ambiente. Y ahora ya solamente vamos a dividir para pintar. Vamos a separarlas. El colorante que voy a usar es verde bosque, con una gotita. Recuerda siempre ir de menos a más. ¿Qué te parece este color? Se ve padre, ¿no? Ahora voy a utilizar el rojo navidad. Un poquito más intenso. Vamos a poner otra gota. Ya quedaron. Ahora sí los vamos a reservar y vamos con nuestro molde de media esfera. De nuestra gelatina de anís ya está tibia. Vamos a agregar un poco en cada uno de nuestros moldes. Ya estando así, las vamos a dejar semigelar. Puede ser a temperatura ambiente o en el refrigerador. Solamente ten mucho cuidado de que no se te vaya a pasar. Ya están semigeladas mis medias esferas. ¿Cómo sabes que ya están listas? Mira, se tienen que ver así. Cuando lo tocas, se te pega. Este es el punto exacto para que pegue la siguiente capa. Aquí voy a agregar ya mis copos de nieve. Estos ya están muy bien cuajados, así que despego de las orillas. Con nuestra gelatina de anís vamos a cubrir nuestra figura. Con mucho cuidado. Ya cubrí con mi gelatina de anís mis copos de nieve. Ahora puedes dejar a temperatura ambiente para que se migele nuevamente. O puedes llevar al refrigerador. Pero mantente bien alerta porque si se te pasa, ya no va a pegar la siguiente capa. Yo lo voy a dejar a temperatura ambiente. Ya está semigelada también mi gelatina que cubre el copo de nieve. Y ahora con la que pinté de anís, voy a empezar a agregar con mucho cuidado. Para que no se vaya a la parte de abajo. Voy a rellenar con mucho cuidado. Recuerda que esta es una gelatina de anís que pintamos de verde. Nos vamos con el siguiente. Si mi capa de abajo no está cuajada, esta gelatina se va a ir hacia abajo o se van a revolver. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el color rojo. Recuerda tener mucho cuidado. Ya llenamos todos con este color y vamos a esperar nuevamente a que se migele para poder sellar con la gelatina blanca. Ya está semigelada mi gelatina de color, así que con mucho cuidado voy a agregar la gelatina que ya teníamos aquí de coco. Recuerda que si esta se te cuaja, la puedes calentar a baño maría o en el horno de microondas. Y ahora sí, ya vamos a refrigerar. Ya tenemos perfectamente cuajadas nuestras gelatinas y ahora vamos a desmontar. Voy a utilizar mi base, recuerda que tenemos doradas y plateadas. Son de cartón pero te resisten perfectamente bien. Y voy a usar también mis blondas de polipapel. Son súper prácticas porque no se mojan. Las vendemos por docenas y este es el tamaño más pequeño que tenemos. Así que vamos a empezar a presionar entre la gelatina y el molde. Y con la ayuda de la blonda vamos a despegar. ¡Ay! Se me andaba cayendo. Y aquí está. Y así lo vamos a repetir uno a uno el mismo paso. Una vez que ya desmoldamos todas, las podemos presentar así en charola todas juntas. O podemos venderlas de manera individual. Si tú quieres solicitar las blondas, la gelatina, cualquiera de los productos que usamos en este video, con mucho gusto te podemos cotizar. Recuerda que estamos en la Ciudad de México y tenemos una tienda física. Morelos, número 27, Colonia San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. O podemos hacer envíos a prácticamente todo el mundo. Solicita tu cotización vía WhatsApp 5562-602838 o a través de nuestro correo electrónico elbauldejave.gmail.com Búscanos en todas nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar como El Baúl de Jave. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Ayúdanos a compartir este video para que más gente se ponga a hacer sus esferas navideñas. Ayúdanos a compartir y regálanos un like.